Bueno señores, estamos a corazón encendido acá en Vespertinas y casi todo el mundo porque lo decíamos ayer del 24 al 30 de septiembre, se vive la semana del corazón. La campaña nacional tiene como objetivo fundamental sensibilizar e informar sobre las enfermedades cardiovasculares y fomentar estilos de vida saludables. Para conversar sobre la prevención, los factores de riesgo y otros temas es que estamos con Laura Garré, médica de familia, encargada del área de educación para la salud de la comisión cardiovascular. Bienvenida, gracias por acompañarnos y por aclararnos algunos datos. Básicamente más del 20% de los uruguayos muere a causa de patología cardíaca u otras enfermedades no transmisibles, ¿no? ¿A ustedes les preocupa este porcentaje? Digo más de 20 porque anda por el 27, por ahí y de cualquier forma si muere uno ya es una barbaridad, ¿no? Sí, nos preocupa, es una cifra que viene en una tendencia decreciente. Ah, bueno, pero eso es bueno, entonces. Y lo que nos sigue preocupando es que en realidad estos son datos de mortalidad, pero nosotros también apuntamos a cómo las personas viven, ¿no? Cómo las personas, es la calidad de vida, ¿está? Obviamente que tenemos que lograr disminuir más la mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero esto es el resultado de cómo por muchos años las personas viven con enfermedades cardiovasculares, con limitaciones y después, bueno, fallecen. Pero los objetivos y esta semana que enfoca sobre todo a promover estilos de vida es lograr que las personas también se enfermen menos, tengan mejor calidad de vida y, bueno, y por ende va a llegar a una menor mortalidad. Pero la mortalidad está reflejada por muchos aspectos. Los aspectos tecnológicos de la medicina también están reflejados ahí. Semana del Corazón es una semana que enfoca a promover a que las personas cambiemos estilos de vida para lograr también que las personas se enfermen menos y tengan mejor calidad de vida. Este número ha descendido que tiene que ver con que las personas estén haciendo más ejercicio, que vayan más al médico, que busquen más cuidarse. La tecnología, ¿con qué tiene que ver? Y, bueno, son tendencias que se estudian a lo largo de los años. En estos 10, 15 años se ha visto un descenso. Se piensa que, bueno, que ha tenido, sin duda, han disminuido los infartos cardíacos y eso puede ser un reflejo de la disminución del tabaquismo, de los estilos de vida. Todavía estamos lejos de llegar a tener una alimentación adecuada, un estilo de vida activo, bajar el sedentarismo. Seguimos, en la última encuesta de factores de riesgo, seguimos viendo datos de aumento de hipertensión arterial, de factores de riesgo en la población. Entonces, en realidad, es una suma de situaciones donde, bueno, las personas también viven más y eso hace que la mortalidad se refleje en eso. ¿Por qué, perdón, interrumpo por esto, ¿por qué el sobrepeso es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares? Bueno, el sobrepeso es una, el sobrepeso y, en realidad, la obesidad. La obesidad es el factor de riesgo que genera un aumento de la predisposición a tener lo que es el síndrome metabólico, a tener presión arterial aumentada, diabetes, y todas esas son enfermedades que predisponen determinadas condiciones en el sistema circulatorio que da más problemas cardíacos, de infartos, más problemas de accidentes cerebros vasculares. La enfermedad renal también tiene mucha influencia en esto y la diabetes es una de las principales causas de las insuficiencias renales. La hipertensión arterial. En la última encuesta, los adultos de 25 a 64 hemos aumentado las cifras de ser hipertensos y eso está relacionado mucho con los estilos de vida de nosotros. Se estima que si hiciéramos acciones sobre los estilos de vida, disminuiríamos las enfermedades cardiovasculares en un 80%. Un 80% es mucho, es mucho. Ahora, hoy lo hablábamos, ¿no? Que cada vez que vamos a un médico, el titular estrés, que además no sabemos cómo manejar, porque por ejemplo vos decís, bueno, no coma sal, yo me pongo la y no como sal o tengo esa vida saludable. Y el estrés creo que no estamos pudiendo con eso, no estamos pudiendo me parece, ¿no? El estrés también va en que al estar estresados tampoco podemos tomar estilos de vida saludable. Claro, porque no tenemos la cabeza para eso. Y nosotros no promovemos el sacar todo, porque en realidad es buscar un equilibrio, ¿está? Es bajar cantidad de sal, empezar a moverse más. Nosotros no planteamos ejercicio físico de deporte, sino empezar a moverse. Planteamos las recomendaciones, están planteadas de 150 minutos en la semana. Ir sumando día a día, sumar un día, unos 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde. Promovemos que las personas se muevan más, no, obviamente que el deporte y más, pero bueno, ya se ha visto que no solo ser más activo, sino evitar el sedentarismo. Estamos mucho tiempo sentados y quietos. Y no solo los adultos, sino también los niños. Y esto está repercutiendo de que las enfermedades cardiovasculares ya se ven en edades más tempranas. Laura, muchas veces escuché decir que cuando una persona, hombre o mujer, tiene un infarto cardíaco en edad temprana, es decir, 30, 40 años, es difícil la sobrevida. Y que en realidad los infartos, cuando le suceden a personas mayores de edad, tienen más posibilidad de sobrevivir. ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad? ¿Tiene algo que ver la edad y el sexo? No, lo que es importante es que muchas veces la enfermedad cardiovascular precoz, que hablamos entre 30 y 69 años, puede ser debida a determinados alteraciones, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar. Es una enfermedad genética que predispone a tener colesterol aumentado, muy alto el colesterol, y eso predispone a infartos cardíacos muy precoces. Entonces, esa persona que empieza muy precozmente a presentar infartos, ya el corazón empieza a estar con esas lesiones consecutivas. Por eso es importante también la detección precoz, el tratamiento, en esas personas también las acciones de prevención. Nosotros hablamos de diferentes niveles de prevención. Cuando la persona está sana, enferma, en todo momento siempre se pueden tomar acciones de prevención para evitar otros sucesos cardíacos. Y los estilos de vida en todos los procesos de la prevención, en todos los niveles de la prevención son importantes. Claro, no es que porque tengo un problema cardíaco, entonces ya no tengo que seguir pre... Ya no hago más nada. Uno debería decirle al médico una vez al año, yo tengo estos antecedentes, por favor hágame un chequeo, porque digo... Bueno, también apelamos a que el médico lo consulte, el control de salud es parte de las acciones de la atención a la salud y bueno, se enfoca a que el médico está pautado más por el ministerio, que indague, que conozca los factores de riesgo de las personas, porque los factores de riesgo son eso, son situaciones que nos predisponen a presentar más posibilidad o probabilidad de presentar determinada condición. ¿Hay algún estudio anualmente que uno deba hacerse? Porque tú estás hablando de que, bueno, capaz que pueda haber alguna herencia o ver las características de la vida, pero ¿hay algo que uno deba controlarse? Sí. Las personas mayores de 30 años tendrían que realizarse anualmente, bueno, en todo contacto con el equipo de salud, el control de la presión arterial es parte de saber. La presión arterial no sabemos si somos hipertensos hasta que no nos controlamos las cifras, ¿está? Es una enfermedad silenciosa y que no generalmente hacía mucho tiempo cuando nos descubrimos que tenemos cifras aumentadas. El control de la glicemia, el control del colesterol, son pautas que están pautados para realizarse. Si una persona tiene factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, familiares que han presentado muertes cardíacas precoces en esto de 30 a 69 años, tendría que realizárselo con mayor frecuencia estos estudios. Bien. Cortito, ¿tips que podemos hacer? ¿Cuántas frutas por día tenemos que comer? ¿Cuánto ejercicio diario tenemos que hacer? Bueno, tenemos que lograr, estamos lejos todavía de llegar a la meta de 5 porciones de frutas y verduras por día. Yo todavía hablamos de eso, que en algunos casos nos resultaba un montón. 5 en total, entre las dos cosas. Sí, 5 porciones, ¿no? Crudas. Crudas o cocidas. Ah, también. No importa. El tema es tener identificado eso, tener identificado que la papa, el boñato, el choclo no entran dentro de las verduras porque tienen un comportamiento más como los carbohidratos. Ah, qué pena. Y lo que nosotros promovemos es que esto no sea, es como nuestro lema de este año, ¿no? Es, te hace sentir bien, le hace bien a tu corazón. Esto no tiene que ser, no es un castigo, es una condición para que las personas disfruten, que aprendan que, bueno, capaz que hay gente que le gusta empezar el día con una fruta, o a media mañana, o ir, ir haciendo lo que no sea, que sea disfrutable, por supuesto. Ir incorporando las cosas, también lo mismo, caminar, decías, el ejercicio físico puede ser caminar nomás, no tiene por qué ser nada raro. Nada, pasear al perro, pasar de una oficina a la otra, caminando y no llamando. En esas cosas que nosotros planteamos es, no es sacar la sal, es empezar a disminuir los productos que tienen ya un contenido de sal muy importante. Es ir buscando las cosas que nos hacen sentir bien y de esa forma empezar a tomar conductas que nos cuidan a nosotros y a los otros. Somos ejemplos de nuestras familias, los médicos del cuidado a la salud y bueno. Nosotros tenemos un movilero que camina mucho por Montevideo, pero claro, siempre levanta una torta frita o algo así, medio, y eso nos preocupa un poco, ¿no? Porque no balancea muy bien, ¿sabés? Lo viste recién ahí en el informe. Bueno, ahí, ¿no? Le dieron una espada, ¿no? No llegó a comer, pero lo tenemos en movimiento, queremos que sepan. Ustedes hablan de un programa de rehabilitación cardíaca para personas, ¿no? Que han sufrido una enfermedad cardiovascular. ¿Asisten a este programa los uruguayos? Existen programas, la comisión en sí no lo tiene insertado, es parte de uno de los que los conocemos. Existen varios en otros prestadores de salud y bueno, es lo que hablábamos hoy de la prevención. Cuando la persona ha tenido sucesos cardíacos, la prevención terciaria es importante y ahí la rehabilitación juega un rol fundamental.